dios les bendiga en esta hora un vídeo más ahora vamos a cocinar unas ricas y deliciosas tortas de pescado seco que está el pescado acá no solo en semana santa comemos pescado acá cuando se nos antoja comemos pescado casa pescado seco como este es pequeño traje cuatro para que salga algo hasta el otro tortas de pescado son pequeñones salen cuatro de cada uno yo lo hago envuelto en huevo nomás de ahí les voy a enseñar el proceso para que vean el vídeo hasta el otro son cuatro en total ahora lo primerito que se hace es parte para ponerlo en el agua por lo menos unas tres horas para que se le vaya toda la sal porque a veces viene muy salado entonces tiene que estar en el agua un rato acá voy a sacar cuatro pedazos de cada pescado hasta 4 pedazos porque son pequeños y este es el que no tienes cama porque el que tienes cama no me gusta cuesta más para limpiarlo un arroz y una salsita lo vamos a acompañar ya van a ver como lo preparamos ah ah 4 pedazos de cada pescado como la familia es pequeña entonces no necesitamos hacer mucha cantidad ah 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 ok ya está partido ahora lo vamos a dejar en en agua por unas 3 horas más o menos porque esté bien bien lavado que no se sienta salado porque si nada dejan el agua que está muy salado cuando ya lo saque del agua lo seco con más de toallas y envolverlo en el huevo ok lo dejaremos por acá que se lave unas 3 horas más lo sacamos y le seguimos mostrando todo entonces eso como vamos a hacerlo mientras el pescado está en el agua estoy cociendo acá los tomates chile rojo cebolla y ajo para hacer la salsa porque después las tortas las dejo caer en la salsita y por acá me estoy haciendo un arroz para acompañar el pescado un arroz un arroz y a mí el arroz me gusta echarle apio y chile le da un sabor muy rico el apio y el chile mientras está todavía el pescado en el agua para que no me quede salado voy preparando esto luego le voy a echar una cucharadita de consomé de pollo consomé de pollo le ponemos un poquitito de sal aquí le ponemos el agua para que se coza el arroz ya el tomate ya va a estar luego lo voy a licuar ya va a estar el tomate le eche ajo cebolla y chile rojo para la salsita que vamos a preparar mientras el pescado se está en el agua estoy preparando esto para cuando ya esté listo el pescado lo envuelvo en el huevo y hacemos la salsita luego les voy a mostrar como va a ir quedando bueno ya estuvo el arroz para acompañar el pescado así quedó el arrocito bueno bien suelto queda bien rico con apio y chile rojo mientras acá ya puse el aceite para ponerlo a recalentar mientras yo estoy acá batiendo los huevos acá tengo ya 8 huevos acá tengo la pura clara y acá tengo las yemas primero voy a batir la clara después le pongo las yemas y acá tengo ya pescado para envolverlo y ponerlo en el aceite así que voy a empezar a batir los huevos aquí está la clara acá está acá sabe mejor con el flash después voy a moler el tomate en la licuadora para hacer la salsa bueno ya está aquí el pescado ya está seco lo dejé 3 horas en el agua hasta lo puse a escurrir y lo seque con servilleta acá ya tengo batido el huevo acá está entonces ahorita vamos a ya tengo el aceite recalentando acá está vamos a hacer ahorita las ahí está ahí está las tortas de pescado así las hacemos en Guatemala aquí está veis hay quienes las hacen con masa y quedan deliciosas también pero nosotros las acostumbramos a hacerlas así como ya estén aquí tengo ya listo para pintar un plato para ponerlas para que absorba el aceite en el papel acá está allá chillando el sarten cuando el sarten chilla es porque va a estar bueno esto ya les voy a mostrar como van a ir quedando y ya están las tortas así quedaron miren las tortas ve ahorita que se escurran aquí en el papel mientras hago voy a licuar ahorita el tomate para la salsa acá vamos a licuar el tomate a la salsita solo le pongo con un poquito de consomé de pollo sal de ajo y un poquito de sazonador que siempre me gusta y un sobrecito de sazon goya para que salga rojita la salsa es todo lo que le pongo a la salsa ya lleva ajo ya lleva cebolla así que por la bulla de la licuadora ahorita voy a poner una pausa y volvemos enseguida bueno aquí está la salsa ya está hirviendo ahorita vamos a dejar caer las tortas de pescado que el va otro ratito acá junto para que vaya agarrando el sabor salieron varias eran cuatro pescados como ahorita no estamos en la temporada de de semana santa no no hay mucho pescado grande para escoger solo pequeños pero para el antojo aquí está allá salió bueno bueno miren yo lo acompañé con el arrocito ya les mostré el arrocito si alguien ya ha hecho así comentenme allí si le han comido pescado así o lo prepara diferente yo siempre digo verdad que cada quien tenemos a veces diferentes maneras de cocinar pero nosotros pues así lo preparamos si sale bueno acá está ya está un solo hervor y como ya el pescado y todo ya está cocido solo dejamos un ratito más que herva y a servirlo ya les voy a mostrar como va a quedar el plato acá está ya el plato de las tortas de pescado acá está el pescado un arroz acompañamos con unas tortillitas acá están y un chile de loroco que no nos puede faltar a nosotros ya que nos encanta el loroco miren está delicioso bueno espero les guste este pequeño video y les doy gracias a cada uno porque ya voy por los 500 suscriptores y vamos por los mil esto es despacio yo sé que con la ayuda de cada uno de ustedes con la ayuda de dios primeramente y con la ayuda de cada uno de ustedes vamos a llegar muy lejos si dios así lo permite les agradezco de corazón que se suscriban a mi canal y si no lo han hecho pues les invito a que lo hagan suscríbanse ya que ahí subimos un poco de todo de viajes de comidas cocinando y así que los invito a que se suscriban espero les guste este video dice adiós bendiciendo cada vida cada hogar cada persona que vaya a ver este video dios les bendiga bye bye